Contento por la aceptación y por las ganas que tienen los muchachos de mostrarse, de sacarse esa vergüenza que tenemos muchas veces los que jugamos al fútbol y creer que solamente servimos para que nos compren o que nos busquen. Se han sacado esa cosa rara y han venido a probarse y hemos visto jugadores de Argentina A e inclusive de Nacional B que quieren vestir la camiseta de gimnasia y eso es lo que más contento nos pone. Vamos a tratar de ser muy elitistas en esto, no hay lugar para todos, tienen que ser conscientes que vamos a buscar un nivel tratando de que sea de excelencia y en algunos casos recuperar jugadores que creemos que tienen condiciones si es que se les da la chance y en algunas otras sorpresas que por ahí te llevas en las pruebas. Yo salí de la primera local de Jujú, de gimnasia, he pasado por primera C, jugué torneos del interior, jugué Nacional B, jugué todas las categorías del fútbol argentino, todas, salvo la primera B metropolitana, después estuve en todas. Y yo sé cuál es el sueño y yo sé cuál es la necesidad que tienen esos chicos de ser observados. Entonces queremos no privarles esa alternativa y en los tiempos que corren donde las vacas están muy flacas, creo que tenemos que en estos momentos aprovechar ese eventual caudal que puede llegar a haber en el interior y más teniendo en cuenta con la crisis que hay en el fútbol de esta zona del país.